hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo acá al maravilloso universo de avatar war y si chicos como pueden ver por fin está disponible para todos los celulares todas las tablets del mundo la nueva actualización la mansión house maker si chicos hace tanto tiempo que venimos esperándola y si a vos no te aparece no te preocupes lo único que tenés que hacer es ir a la play store y poner actualizar y ya está nada más es así de sencillo no chicos así un montón estamos esperando esto creo que avatar war no nos hizo sufrir tanto nunca como nos hizo sufrir esta vez fue terrible terrible y hoy voy a estar contándoles todas las cosas que trae esta mansión y también les voy a estar hablando del próximo sorteo que se va a estar realizando el domingo así que presten mucha atención pero antes de empezar les recuerdo si son nuevos y todavía no lo hiciste no te olvides de suscribirte y muy importante activar la campanita para no perderte ningún vídeo también recuerda dejar tu hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los van y citos siga creciendo cada día más y más si bueno tenemos la mansión si está hermosa el nuevo diseño en más mansión no sea tiene un cambio de aire bastante importante y tenemos también paquetes vamos a ver esto de los paquetes tenemos este que viene la habitación de adolescente esa es gratis chicos esto está buenísimo porque esto es gratis la verdad que es algo realmente bueno nos dan un pack de 22 muebles 18 decoraciones y 26 ítems totalmente gratis que me parecen muy muy lindos la verdad me gusta mucho esto lo voy a reclamar así lo vamos a ver después pero por ejemplo tenemos la sala de comedor así que es bien lujosa muy muy lujosa como pueden ver tenemos trae 10 muebles trae 15 decoraciones y 19 ítems está realmente muy bonita me gusta mucho muy muy linda me gusta me gusta también tenemos la de la piscina miren chicos tenemos esta de la piscina que esto trae bastante cosas trae el sector de la piscina trae 11 ropas 9 muebles 6 decoraciones 9 nuevas animaciones y 24 ítems eso está interesante está muy interesante chicos tenemos este que es para niños y bebés habitación para niños y bebés que trae 2 y sectores para hacer habitaciones 2 y casilleros de personajes 26 muebles 18 decoraciones y 38 ítems un montón un montón de cosas trae la verdad muchísimo y tenemos esto de los artículos lujosos no que podemos ver trae y bueno todas cosas nuevas más lujosas más modernas guau que que de lujo miren estos artículos así o miren ese televisor lavar ropa claro miento de eso está bueno está bueno está bueno está bueno me gusta bueno trae 9 muebles 11 nuevas animaciones y 17 ítems interesante chicos interesante el próximo sorteo lo voy a estar realizando sobre estos cuatro paquetes presten atención dentro de muy poquito voy a estar subiendo el vídeo en el cual ustedes van a tener que elegir cuál es el paquete que les gustaría estar ganándose de todo lo que estoy mostrando acá sí así que presten atención por eso les recuerdo no se olviden de activar la campanita para no perderse el vídeo yo voy a reclamar el paquete este de adolescente quiero ver qué es lo que trae porque me llama la atención un par de muebles que tiene acá estamos en el tercer piso el tercer piso de la mansión trae esto es este sector es bastante lindo debo decir que está bastante lindo y vamos a ver qué cosas trae ah ya me gustó la planta las luces como que son muy grandotas o tengo muchas luces tengo demasiadas luces para mi gusto yo voy a sacar algunas hay me junta todo no voy a hacer un desastre si me juntan todo no qué loco no sabía que se juntaban con las cosas interesante eso muy interesante me encanta tengo muchas plantas muchas plantas me gustan estas cositas esto que no sé lo que es está lindo pero le podemos cambiar de color vamos a ver esto es el barran y esto esta cosita no sé lo que es pareciera como si fuera una luz de neón pero no es luz de neón es una cosa extraña no vamos a dejarlo ahí a ver qué qué onda tenemos varias de estas estos son luces de neón o parecieran luces de neón esto me encantó está hermoso miren todo con vidrio chico ven tiene vídeo está bueno me gusta es muy lujoso es una habitación de adolescente lujosa miren este reproductor miren lo que es este reproductor no 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 está bueno está muy bueno miren miren qué bonito que está todo esto no me gusta me gusta mucho está bueno hay miren trae muchas cositas muchos almohadoncitos porque a quién no le gustan los almohadoncitos no son re lindos los almohadoncitos un diario tenemos varios libros tenemos muchos libros son muchos cuentos leemos muchos cuentos tenemos una botellita tenemos una mochila muy al estilo sailor moon me encanta tenemos el lapicito que va junto con el diario personal tenemos estos que son para acomodar los libros son los apilar libros así pero no no sé por qué me los pone de esa manera pues yo quiero ponerlos así y poner los libros ahí en el medio y no me lo hace tenemos este sobre que no trae nada bueno no trae nada tenemos una lunita muy bonita que es un velador bien son veladores ah me encantó tenemos esta cartuchera este estuche realmente muy lindo tenemos una notebook una notebook dos notebook claro soy multimillonaria estoy en esta mansión son multimillonaria obvio que voy a tener dos notebook no voy a tener una no la verdad que está hermoso quiero que me dejen en comentarios si quieren que esté haciendo una decoración acá en la mansión y usando estas cosas quiero que me digan ya mismo en comentario bueno chicos espero que lo hayan disfrutado espero que estén muy felices y que puedan ir y ya mismo ponerse a jugar con la mansión ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia